Si te sale un grano en la nariz Si te pide coima el porvenir Si el que te gede la primera vez fallece ¿Quién sos? Soy Chirola, soy vive de Berizo que desde chico soñó con un montón de cosas que a medida que fue pasando la vida se me fueron cumpliendo cosas que desde chico soñé y por eso en el día de hoy estoy muy feliz de mirar para atrás y bueno y todo lo que uno pensaba o soñaba de chico muchísimas cosas se lograron Voy a ser malo, ¿se acabó? Y sí, la verdad que sí, se pasó rapidísimo Es como una patada que te tiré Terminó la carrera de jugador ¿Te diste cuenta? ¿Lo estás masticando? Yo ya los últimos dos años lo venía pensando lo venía masticando porque inevitablemente El paso del tiempo me daba a pensar que en algún momento lo tenía que dejar y también por cosas que me estaban sucediendo en los partidos ¿Qué te pasaba? Me costaba ya... como que se me hacía pesado ¿Se me hacía pesado...? ¿Qué? ¿Preguntabas cuánto falta? No, 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 no Físicamente, si vos me decís cómo estoy físicamente estoy para seguir dos o tres años más Te veo flaquito, te veo impecable Sí, no, no Las pretemporadas iba primero entrenaba a la par del grupo, de los chicos ¿Y en qué se hacía pesado? Y la motivación ya cuando vos perdés qué sé yo la gana de echarte un pique de ir a buscar la pelota porque vos tenés que jugar 90 minutos como si fuese la última pelota ya la entrada en calor se me hacía pesado entonces yo esas cosas no me gustaban porque vos para estar adentro de la cancha o al público le tenés que entregar todo Todo Todo, y más por mi forma de ser Y además porque vos sos un producto Si no el producto Chirola-Romero pierde valor No, no Yo era como que después entraba a la cancha y hacía todo lo que me decía el técnico tenía que cumplir pero era como ya que me no lo hacía naturalmente Naturalmente y me pasaban cosas como que quería hacer cosas que a mí no me correspondían ya de darle indicaciones a un jugador me gusta porque no pone a este me gustaría jugar con este sistema contra este equipo porque veía cosas que también chocaba contra el pensamiento del técnico ¿Viste? Pero bueno, uno se tenía que quedar callado y por respeto al técnico que es el que manda por supuesto y bueno, no pero lo y a la vez lo iba disfrutando porque digo estos son los últimos años lo tengo que disfrutar Esa última vuelta de la calesita Sí, yo por ejemplo de lunes hasta el partido lo disfrutaba muchísimo iba a entrenamiento iba siempre una hora antes como lo hice siempre una hora y media antes estaba con el lituliero tomaba mate que pasó el fin de semana el partido polémico del domingo la charla la charla de nuestro partido del equipo las cosas que se hicieron bien que se hicieron mal miraba miraba todo quien llegaba tarde algún pibe que llegaba tarde ¿Le hablabas? Y sí, lo teníamos ya algunos chicos con la mirada se daban cuenta que ni te venían a saludar a darte la mano porque sabían que estaban en falta ya el segundo día bueno, tenías que ir a hablarle decirle no, no nos gusta que llegues tarde no estamos jugando la vida ¿Vos de pibe eso nunca lo hiciste? No, yo lo que sí que siempre fui de ayudar a mis compañeros siempre era algo natural me gustaba ayudarlo si lo veía mal ¿qué te pasa? ya desde inferior desde chico te veo mal estás con algún problema la familia contame entonces era como que por ahí me contaba ¿Se apoyaba en vos? Se apoyaba yo en algún momento también fui a hablar con el Conejo que era el técnico de la séptima ¿El Conejo Gelber? El Conejo Gelber claro ya con 15 años 16 años ¿Por qué? ¿Por un compañero? Sí, por un compañero fíjate que pasa esto atento que viene Sí, yo era muy en ese sentido me gustaba mucho el grupo el grupo para mí El grupo es todo en el fútbol Sí, sí, es todo el compañerismo después cuando veía que algo no me gustaba algún compañero se desviaba no me gustaba y bueno trataba de hablarle hay veces que podés hablar una, dos, tres veces ya más ¿Cuántas veces vas a hablar? Chirola, recién dijiste yo me daba cuenta que en algún momento tenía que soltarlo hablás como de una novia de la cual vas a estar enamorado siempre fue la novia más linda del fútbol Sí, es un amor sí, es una pasión qué sé yo yo desde los 11 años yo venía del colegio en sexto, séptimo grado y eran 12 y media a una y emprendía la radio para para escuchar el programa deportivo de ese momento estaba las voces del fútbol escuchaba las voces del fútbol sí que era de 1 a 3 entonces de 1 a 3 estaba comía me acostaba escuchando la radio y a las 3 sonaba por ahí el despertador y al micro a ir al entrenamiento al bosque de las 3 hasta las 7 fútbol, fútbol, fútbol con los chicos y siempre hablando de fútbol todo el tiempo todo el tiempo hablando de fútbol con los compañeros en ese momento no sé teníamos 11, 12, 13, 14 años la jugada que hizo no sé sí, sí Canigia o Maradona sí, Canigia o Maradona bueno en nuestro caso lo que pasó en gimnasia en ese momento lo que hicimos nosotros en el partido pero era con 13 años la familia Romero era muy tripera sí mi viejo desde chiquito justo me acordaba el fin de semana con mi viejo y nos reíamos porque me llevaba a la cancha de gimnasia y íbamos caminando bueno de Berisso bajábamos la 122 íbamos caminando y yo le escuchaba dale papi y le digo dale que llegamos tarde no, no que está bien el partido y se escuchaba bien lo más lindo es escuchar el sonido de la gente cuando vas caminando y que llegamos con el partido empezado llegábamos en el entretiempo para no pagar claro no se podía en ese momento no se podía entonces mi viejo esperaba hasta el entretiempo que abran la puerta y ahí entrábamos entonces estábamos ¿de qué laburaba tu viejo? mi viejo metalúrgico laburó ¿en fábricas? sí era Tornero Tornero es Tornero es Tornero ¿hoy labura? no no tiene una agencia de quiniela bueno y bueno sí monitorea eso sí, sí monitorea eso pero bueno él siempre fue Tornero y trabajó esto esto es casi un reproche compartido tus hijos a tus hijos no les han faltado nada las mejores zapatillas los mejores buzos esta marca no este color no papi lo tengo pero en azul me falta el rojo con capucha sin capucha tu viejo no te llevaba a la cancha te llevaba a ver un tiempo de la cancha sí y cero reproche no, hermoso pero era hermoso sí lindo, lindo, lindo y bueno nos acordamos eso el sonido de la gente cuando estás afuera qué lindo que es cuando escuchás el uh o por ahí escuchás un gol y te querés matar porque no lo podés ver o escuchá en ese momento había público visitante escuchaba el gol uh y el gol del otro ¿y lo parloteaban el tipo de la reja? dele, dele maestro dele, dale un poquito no, no, no no que me reta no, no ya lo abro ya lo abro sí, dale abrí la puerta que queremos entrar queremos entrar viste porque viste llegás al momento es una desesperación grandísima pero pero que una sensación hermosa esa también lo que debe haber sido para él la carrera que hiciste ¿no? sí para la familia creo que el sacrificio bueno por ahí me tocó a mí pero el sacrificio de mis viejos lo hizo por los tres por mis tres hermanos por mis dos hermanos por Pablo y por Cristian después me tocó me tocó jugar a mí en primera pero sí, la verdad que fue lindo fue lindo porque nos encantaba nos llevaban con gusto la verdad que fue lindo y como decíamos al principio pasó rápido pero ¿cuándo sentiste que ibas bien que podías que llegar a jugar en la primera de gimnasia no era tan loco ¿cuándo? ¿en cuarta? ¿en quinta? ¿cuándo te sube Timoteo? ¿recién cuando apareciste? ¿cuándo te diste cuenta de que el sueño se hacía realidad? no para mí siempre lo veía difícil llegar a primera yo más allá de bueno de lo que te voy a decir yo siempre me destaque en infantiles y en inferiores me destaque pero yo para destacarme siempre necesitaba trabajar muchísimo el físico eras muy flaquito Chironi sí, sí, sí no no era no me alcanzaba solo con porque hacía mucho yo en inferior hacía muchos goles pero yo para hacer goles ¿jugando de nueve falso? no, no jugaba por izquierda jugamos cuatro, tres, uno, dos yo por izquierda Mariano de Enganche Mariano Mesera Fernando Gatti sí bueno Lea Cufré jugaba atrás un equipás con el cabezón Bertamino Javier Brites Maxi Sosa bueno te lo nombro así a todos la chancha Álvarez jugaba de cinco otro chirola Rossi ¿quién atajaba? el Tonga Ponce que era chiquitito el Tonga era chiquitito pero pero bueno bajo los palos era bueno y ahí salimos campeón en séptima y sexta nosotros nunca dijiste frente al espejo charlando con tu viejo soy muy chiquito papá el físico no me va a dejar llegar va a venir un negro me va a dar me van a romper todo ¿y si te cruzaba por la cabeza? no, no lo que yo tenía en la cabeza era que porque me hacía bien me ponía fuerte adentro de la cancha y me igualaba con el rival entrenarme mucho estar finito estar fuerte y bueno en inferior el martes hacíamos en ese momento viste que hacíamos cinco zoológicos cinco vueltas cinco vueltas y yo lo hacía palo y palo todo lo que da íbamos al gimnasio era el primero todo viste como me decía el profe y el técnico todos los deberes hechos todos los deberes hechos los del colegio no pero no, el colegio bien ¿también? sí, 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 bien entonces eso yo llegaba al sábado y hacía uno o dos goles la tiraba para adelante y no me podían alcanzar lo tiraba viste entonces digo esto lo que me va a dar de comer digo entonces ¿qué me va a dar de comer? entonces cuidarme comer bien entrenar como se tiene que entrenar y después bueno cualidades tenía sí, tenía y bueno me defendí de esa forma me defendí pero yo también a la vez en ese momento lo veía difícil porque costaba llegar a la primera de gimnasia costaba porque traía muchos jugadores a préstamo pero a todos los jugadores de ese momento de inferiores como que se nos abrió una luz de esperanza cuando vino el viejo porque nosotros veíamos a Ferro y jugaban los 11 eran 10 de inferiores y uno por ahí que traían de afuera entonces dijimos el que era inteligente dice acá si vos este nos va a ver este nos va a ver si nos ve bien nos pone así es y bueno después bueno ya sabés la historia del viejo y cuando te llamó ¿cuál fue el primer gancho de seducción con el viejo? ¿un elogio? ¿un comentario? Valdecandos te dijo que te vio en la cuarta te enteraste que le hablaron bien de vos ¿cuál fue el primer giro de complicidad con el viejo? bueno en ese momento era como que había mucha distancia entre el viejo el primo Mario que era el coordinador de inferiores con nosotros iban a ver todos los partidos pero no había era mucha distancia ¿viste? mucho respeto que te diga hola para mí era que lindo me dijo hola el coordinador ¿viste? y bueno me voy de viaje de egresado yo entonces una semana antes llega un luna de entrenamiento y me dicen ¿quieren hablar con vos? ¿quieren hablar con vos? ¿quién? Mario Gribón digo que raro bueno voy hola Romero ¿cómo le va? hola Mario para mí 17 años y en ese momento 17 17 me dice ¿sí que usted se va a Bariloche el fin de semana? yo digo sí, sí me voy a Bariloche ¿y le puedo decir una cosa? sí, sí dígame no quiero que viaje me dice ah bueno yo digo y me dice pero yo le explico ¿por qué? me dice usted lo está mirando de la selección juvenil me dice acá lo está mirando mi primo por Carlos lo está mirando mi primo y todos los que se van a Bariloche les cuesta después para retomar el ritmo que vos tenés yo en ese momento tenía yo terminé sexta división con 27 goles para un volante muchos goles yo en el momento le digo no, yo no viajo así de una a mí de una le digo no, no viajo pero a la vez se me cruzó todo el año el sacrificio que hizo mi vieja para pagar la cuota no podía no sé cómo hicieron para pagar si tu viejo te llevaba a ver medio partido de gimnasia no te llevaba a ver el partido entero porque no podía pagar la entrada lo que debe haber sido para ellos pagar la cuota del viaje a Bariloche que era una fortuna en mi época era una fortuna una fortuna ahora lo pago si el viaje la campera nueva las botas los borseguíes el disfraz que se llevan para la fiesta del disfraz viste lo que es una locura ese momento era una pangote de guita pangote de guita y cómo terminó la charla me dice hagamos una cosa mañana venite con tu papá me dice bueno voy a mi casa y le cuento no, está estábamos contentos la verdad que estábamos contentos porque yo no lo dudé nunca le digo no, yo me quedo le digo porque siempre mi objetivo era llegar a primera tal cual mi sueño era llegar a primera y me dice pero quiere que hablemos que vaya mañana conmigo bueno vamos al otro día para hablar con mi viejo Mario estaba yo y me dice estuve pensándolo vamos a una cosa que vas a Bariloche tres días y te volvés en avión dice yo te lo pago bueno por un lado estaba contento también porque me iba a Bariloche era un empate en la bombonera era un buen empate y por lo menos sabía lo que iba a hacer Bariloche claro un toquecito había y te volvías en avión como un dandy no yo no conocía lo que era un avión primer avión mi primer avión fue el que me bajó el que me pagó Mario de Bariloche ¿qué decía la banda del colegio? ¿qué decían compañeros? no y a la vez yo estaba con Lea Cufré que fuimos juntos a Bariloche eran compañeros de división de división de fútbol jugamos juntos y en el colegio juntos pegote pegote y me dice a mí no me dijo nada claro claro que pague dos sí sí no no pero bueno no no claro no le tocó todavía había distintos momentos de maduración sí nada no no los pibes a la vez cuando yo me voy el tercer día que se cumple me hicieron una fiesta bárbara y bueno me fui solito al aeropuerto y ahí bueno ¿cuí que el avión tenías miedo? la verdad que no nada no 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 ahora sí ahora sí le tengo miedo ¿ahora? sí déjate de bromar viajate por todo el mundo primero no tenía ni idea pero después a medida que pasó el tiempo sí le tengo miedo ¿le tienen miedo a los aviones ahora de viejo Chirola Romero? primer viaje en avión se volvió antes de Bailoche pagado por Mario Gribol recién comenzamos con esta linda charla con Chirola en firma de aclaración está Penayo con nosotros negocios inmobiliarios en calle 12 46 y 47 garantía de confianza años en el mercado inmobiliario de la ciudad de La Plata Penayo 12 46 y 47 ya venimos la producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso diagonal 74 y 36 Shell camino centenario y 514 Shell y ruta 215 a la entrada de Branson Action estaciones de servicio de Chachi Alonso Shell consultorios especializados en lesiones en el deporte traumatología artroscopía nutrición clínica médica cardiología odontología y ecografías directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa confía en Shell 2 entre 55 y 56 MMS Broker de Seguros la empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? Bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho Pinturerías García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García profesionales del color Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General en la reunión en el cumpleaños que estás organizando el hielo no te puede faltar Hielo City la nueva fábrica de hielo de la ciudad de La Plata instalada en 22 entre 44 y 45 con delivery 463 8936 ¿te imaginás el Fernet sin hielo? no va Hielo Hielo City 22 44 y 45 tapas para empanadas y pascualinas Parma las mejores frescas de reconocida calidad por sabrosas desde hace 35 años en la mesa de los platenses quiero recordarles que la clínica de la mano el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación no solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador puede recurrir a la clínica de la mano el codo y el hombro en diagonal 73 y 55 los turnos los pueden solicitar en el 483 3425 además cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas diagonal 73 y 55 clínica de la mano el codo y el hombro viaje por el mundo con estilo los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales viaje con estilo viajes teléfono 425 0669 www.estiloveajes.com.ar hobby toys desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad tenemos todos los juguetes que te imagines los clásicos y los de última generación vení a hobby toys la juguetería de la ciudad te van a dar ganas de ser chico otra vez colegio de médicos de la provincia de buenos aires distrito 1 en defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato el lugar está en 9 y 54 me piache el restaurante reservas claro por el 422 1168 si estás construyendo tenés que pasar sí o sí por Casa Brea cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea en su amplio local de 520 esquina 135 agenda nuestro teléfono 414 1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños Danoy la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34 cambió creció y se renovó Danoy ahora también es pastichería y panetería vení probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista comprobalo da gusto ir a Danoy Unrein bienes raíces 4452094 ubicada la oficina de Darío Unrein y todo su equipo de trabajo en calle 5 entre 61 y diagonal 73 Unrein bienes raíces infinitas posibilidades con las propiedades en La Plata y en otras zonas averiguá hay un mercado muy importante llamar 4452094 Chiro Baguiloche volviste antes solo 3 días de caravana con la banda y que vino después de la selección y después bueno dicho y hecho no había mentido como me dijo Mario me llaman de la selección Peckerman Peckerman José y bueno pude jugar el mundial y bueno otra cosa más que se me cumplía era ¿Ese mundial qué era? ¿Era una responsabilidad menos complicada que la primera porque jugabas con pies de tu edad? ¿Te superó la responsabilidad de tener el escudo de la selección argentina de la AFA? ¿Cómo lo viviste? bueno yo cuando me citan ellos estaban preparando para el sudamericano y yo quedo fuera el sudamericano quedo fuera faltando un mes ellos salen campeón en Chile el sudamericano fue un golpe no, no, no te digo me puse contento cuando José me deja fuera de la lista me dice me llama a un costadito para desafectarme y me dice Chirola la verdad que me duele muchísimo este momento me dice pero no te veo bien el último viste el último tiempo no te veo bien y yo lo primero que le dije no tenés razón le dije ¿tenía razón? sí, tenés razón le digo no estoy bien no me veo bien en las prácticas y yo tampoco no me veo bien ¿qué pasaba? ¿no salía la jugada? viste cuando no aparte ahí es como un embudo son los mejores primer nivel sí bueno quedo fuera quedo fuera vengo al club sigo entrenando el equipo bueno la sub-20 sale campeón y clasifica para el mundial y a mí me toca debutar acá en gimnasia impresionante claro que yo arranco y a mí me va muy bien también es como que los primeros partidos fueron muy buenos muy buenos con goles con goles de acuerdo y ahí me llama de vuelta José me llama de vuelta y me voy a un campeonato en México antes del mundial que él quería llevar él ya tenía prácticamente los 17 18 del mundial los tenía para llevar le faltaban 4 o 5 jugadores y yo en ese mundial salí goleador de cajón de cajón y me vino bárbaro que en un partido con Brasil en un amistoso jugamos con Brasil y hay un penal no sé si no me acuerdo primero o segundo tiempo va a agarrar la pelota Aymar Paulito Aymar y José del Banco dice no, no, no que lo patee Chirola dice ¿y? Aymar yo le digo voy yo con la pelota y no me la quería dar miraba al banco y le decían no, no él José estaba probando a ver como yo respondía con Brasil ¿pateaste? sí, sí pateaste adentro y lo hice sí, sí por suerte lo hice y bueno fueron cosas que me ayudaron para después en la lista quedé adentro de los 22 que fue a Malasia ahora hablamos de Malasia debutaste en la primera de gimnasia dijiste que en la séptima dijiste el conejo el conejo fija mira Martín Mandinueta no está bien debe haber un lío en la casa ocupate ¿quién hizo algo por vos en la primera? de eso que decís Martín este me ayudó en serio ¿quién? el viejo el viejo compañero con ninguna de compañero sí, sí y Leonose el Beto el Topo te protegieron todos el Coco sí, era una banda aparte de nosotros nos tocó integrar ese grupo bueno del 96 que fue el mejor equipo que yo vi y las cosas iban bien eran todos chicos de inferiores que habían salido entonces nosotros nos incorporábamos y nos ayudaban porque bueno éramos todos era todo lo mismo el gimnasio del 95 estuvo a esto a un pelito de ser campeón te acordarás en el famoso partido con Independiente el del 96 jugaba mejor ¿merecía más ser campeón? o cualquiera de los dos merecía ser campeón te digo la verdad tenía otro brillo el del 96 como el equipo del 96 no vi no vi no, el mejor equipo yo creo que si no se lesionaba el Beto ¿cómo vino ese muchacho? ¿eh? estaba encendido yo no si yo no me olvido que el primer entrenamiento que llega el Beto a Estancia Chica eh bueno ocho kilómetros ¿viste? el entrenamiento de la tranquera hasta hasta Basto y de vuelta entonces todos decíamos va a llegar último la verdad que no, no nada más que se yo ¿viste? todos decíamos así y de vuelta lo hizo entre los primeros llegó el Yagi impresionante un avión un atleta Talarico me parece Fabio Talarico que jugaba de tres que también que era un cohete para mí el jugador más rápido que tenía ese plantel de acuerdo a los registros los registros y después el Beto y ahí medio que abrimos los ojos después entrenaba como el mejor y bueno lo demostró en la cancha yo digo que los compró a todos por vago por atorranse por simpático ¿eh? por buen compañero tenía todo tenía barrio tenía todo había jugado en Boca había jugado en Francia tenía todo ¿de qué querés? te tiro de Francia te tiro del barrio me parece que se metió de una manera en el grupo fenomenal sí, no, no lo querían todo aparte de bueno aparte de lo que jugaba lo hacía lo hacía rea todo ya estaba canchero estaba grande manejaba el vestuario de una manera aparte como decís vos de barrio bohemio anécdotas que contaba que te hacían reír Chiro y cuando se da la transferencia a España ¿cómo lo vivió la familia? ¿cómo lo viviste vos? era el salto económico y casi de fama al mismo tiempo sí la verdad que bueno fue hermoso fue lindo sí, sí fue lindo porque llegar al fútbol español donde tanto la figura y uno de los mejores campeonatos ¿fue año 97? 99 99 primeros años de la redonda llamaban los periodistas de España para preguntarnos ¿cómo es Chirola? no lo conocemos Grigual ha hablado maravillas de él de acá ¿cómo es? lo vemos chiquitito en la foto lo vemos como con un físico que no ayuda bueno esperen esperen sí no fue para mí una experiencia hermosa fue muy lindo yo creo que no estaba preparado para ir no estaba no estaba futbolísticamente preparado para ir llegó muy temprano sí por ahí me faltaban mucho uno o dos años más de primera división en Argentina para poder ir al fútbol español que es muy difícil pero más difícil que en Argentina es muy difícil el fútbol español yo me río cuando dicen sí, hace goles allá en España sí, es anda anda y y pasaba un defensor español son muy fuertes el rigor físico te complicó sí, son fuertes muy fuertes son cosa que cuando voy a Grecia que bueno más allá de que hay diferencia en el campeonato fui con 28 años mataste y estaba y ya sabía lo que era lo que era Europa cómo se jugaba fui mucho más asentado futbolísticamente y mucho más seguro ¿y en Racing? ¿qué viviste en Racing? y Racing es un club muy grande muy grande donde la exigencia es grandísima no te podés parar estás obligado a ganar todos los partidos te querían mucho sí pero al principio era el jugador más puteado ¿en serio? no me acuerdo de esa época porque yo llego del Betis llego del Betis a Racing sin pretemporada llego de vacaciones ¿lo estuviste con Ardile? con Ardile a mí el que yo siempre le agradezco muchísimo es al Pitón a Ardile ¿por qué? y porque me bancó porque yo llego casi un mes y medio sin hacer nada de España ¿viste? cuando te separan de un plantel y que la cabeza no está en entrenar te hace ver cuál es tu futuro por supuesto entonces yo iba a los entrenamientos pero me tenían separado no entrenaba enloquecido porque digo quiero jugar bueno me aparece la chance de Racing y me vengo para acá y llegué no sé llegué un martes un miércoles y el domingo jugamos en Córdoba de una a taller y de titular el equipo perdió yo fui un desastre ¿volante por izquierda? volante por izquierda me costaba muchísimo no estaba entrenado porque vos te vas de gimnasia como un 9 falso no ¿cómo que no? un 9 técnico un 9 mentiroso atrás no jugabas por izquierda en primera bueno yo empecé jugando atrás del 9 eso pero después me pone el viejo de volante jugaba de carrilero 3-4-1-2 pero yo por izquierda y en el Betis lo poquito que jugaste no por izquierda también por izquierda sí, sí, sí y en Racing no pudiste al principio no se podía no, y al principio bueno, como te dije llegué el equipo aparte el equipo empezó empataba, perdía empataba, perdía y yo no me sentía ¿viste? cuando no ¿y escuchabas las puteadas de la gente? sí, me puteaban todo aparte Racing es bueno como cualquiera pero Racing es bravo que así fue bueno, a partir de ahí que mi mujer dejó de ir a la cancha porque bueno, se puso a llorar de todas las cosas que me decían yo dije bueno, no vayas más te juro que no me acuerdo nada sí fueron siete habrán sido siete partidos por eso yo te digo que el pitón tuvo mucho que ver porque yo iban cuatro o cinco fechos bueno, está bien me está aguantando pero llegó un momento que el miércoles yo llegaba a entrenamiento y viste yo digo bueno, ahí me saca ya está me saca y llegaba el miércoles armaba el equipo y la pechera titular bien bien como no viste, bien me está dando otra posibilidad hasta que jugamos el partido no sé seguro que te vas a acordar el partido con Boca a la mañana 11 de la mañana Racing Boca bueno sí, puede ser sí que le ganamos 4 a 3 bueno, un partido Racing Boca Boca Racing la bombonera y ahí jugué el equipo jugó muy bien y vos anduve yo anduve muy bien se le ganó a Boca después de casi 35 años en la bombonera y fue un clic como que cambió el bien los primeros aplausos los primeros elogios que quieras o no viste el jugador ¿qué te parece? todos lo necesitamos te levanta ¿cómo no? y a partir de ahí sí todo lo que fue Butiazzi se convirtió a mí me llama mañana un juez ¿cómo jugó Romero en Racing? ídolo yo me acuerdo de la buena de esta mala no me acordaba nada de tu señora no yendo a la cancha no sabía después no fue más ¿se la voy a llorar? sí se largó porque bueno el plateguista estaba al lado ¿quién sabe quién es? una chica ahí 30 y pico de años Romero ladrón dejado de afanar yo estoy de acá al lado mi viejo se la aguantó igual lo iba ¿sí? sí mi viejo va a todos lados el visitante local iba a todos lados bueno Racing termina bien no fue he hablado dentro de todo fue poquito pero hablé con muchos hinchas de Racing todos hoy nadie me recuerda a la mala Chirola un fenómeno queremos mucho Chirola ¿cuántos son? siete fechas un mes y medio después tuve cuatro años de ahí hasta los cuatro impecable no fue uno de los mejores impecable sí porque tenía la mejor edad de 24 a 28 años estuve en Racing y volver a gimnasia ¿qué fue? hermoso siempre siempre es lindo jugar en el lobo porque es como que siento la camiseta pegada en mi cuerpo porque yo empecé muy chico de los cuatro cuatro años que empecé en gimnasia fútbol infantil inferiores primera y bueno todo lo que te conté al principio lo que vivimos con mi viejo estábamos muchísimo tiempo en el club por ahí yo entrenaba de como de tres a seis pero después me quedaba de seis a nueve mirando otras categorías hablando con si vivías el club todo el día todo el tiempo con los padres nos conocíamos todos cuando volviste a gimnasia fue una época difícil y yo volví y bueno volví en el 2008 de Grecia que si no era por el momento este de que estaba peleando gimnasia al descenso no venía me quedaba en Grecia un país espectacular ¿sí? sí sí aparte la familia se había adaptado bien la educación de los chicos ¿te gustó más que España? a la familia los dos países son muy lindos los recomiendo los dos países son muy lindos pero nosotros vivíamos en Grecia a cien metros de la playa en Atenas alucinante teníamos a diez minutos el Partenón y a cien metros de la playa y nada nos habíamos adaptado bien los chicos se habían adaptado bien la educación la educación muy buena para ellos ¿cómo es la charla con ¿cómo es el nombre de tu señora? Danabela Anabela viste gimnasia está complicada estoy hablando con mi viejo hay miedo que nos vayamos a la B por ahí vuelvo ¿qué dice Anabela? a cien metros de la playa en Atenas pasa que a mí me había llamado el primer año el Topo Sanguinetti el primer año que yo llevo ni bien llego a Grecia me había llamado y le dije que no y me dolió decirle que no porque no me gusta ¿viste? el Topo técnico el Topo técnico porque el Topo bueno hacía su primera arma como técnico y decirle también que no a gimnasia pero no estaba tan comprometido entonces digo bueno digo mira recién llego a Grecia me compró el el Panatineco me compra no va a ser difícil la salida importantísima y si es el el uno o el dos ¿no? ahí olimpiacoso y Panatineco Boca y River Boca y River digo no creo que me que me dejen salir ¿viste? y aparte bueno muy difícil porque recién llego me estoy acomodando bueno y el segundo año me llama el segundo año me llama de vuelta y la cabeza no me puedo decir que no no me puedo decir que no gimnasia está en una situación dificilísima te poné a acordar a recordar todas las cosas que vos viste en el club y y le digo bueno vamos vamos para adelante pero yo hice una pregunta ¿Anabela qué dijo? no pero en ese momento mandaba yo en ese momento ¿y qué pasó? ¿después hubo un cambio de mando? ahora sí ahora te puedo decir que sí ¿la bancó Anabela? la bancó la bancó y y nos vinimos para acá pero si no me hubiese quedado allá ¿y se disfruta todo igual? más allá de de la radio el mensaje la crítica que perdió que el equipo no anduvo bien el temor en serio de de la gente genuino de perder la categoría ¿a pesar de todo eso vos lo disfrutabas? yo tenía una fe ciega de que no nos íbamos a salvar yo no sé ahora pensándolo por ahí estaba re loco porque nosotros estábamos 20 puntos empezamos el campeonato casi 20 puntos bajo abajo de los que muy comprometido muy más cercanos teníamos del promedio y lo pudimos alcanzar para lograr una promoción y ese grupo fue muy lindo no se pudo no se pudo haber logrado sin el grupo ¿qué hacían? ¿qué tenía ese grupo? todos tenían la misma mentalidad y la misma cabeza la misma responsabilidad no sé se tiraban de cabeza todos y el que jugaba de suplente que es tan importante como el que juega estaba estaba por ahí estaba enojado porque no jugaba pero a la vez estaba comprometido comprometido y lo que se marca esa campaña es el gol los dos goles del enano el enano siendo suplente el enano no tenía nada que ver con el club entró 15 minutos puede decir el enano o puede llegar a decir entro este muerto no es mío claro y el enano entró y jugó como si hubiese nacido en el club y se adaptó y hoy es un un hijo adoptivo del club ¿te acordás de ese vestuario después de lo que fue? sí mucha alegría se lo merecía ese grupo por todo lo que peleó si no te digo era un grupo jodido pero tiraban todos para adelante fue lindo estoy con Chilera Romero repasando caprichosamente algunos episodios de su magnífica carrera como futbolista magnífica es la oportunidad que tenés para llegar a un cero kilómetro y te la brinda Sprit Porto en 32 entre 20 y 21 tenés todas las posibilidades de toda la gama de Peugeot además anda con tu automóvil usado y le vas a encontrar la vuelta con una buena financiación con una gran atención al público confía en Sprit Porto para buscar Peugeot 32 entre 20 y 21 ya venimos cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa ¿ya lo tenés? bárbaro acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho Pinturerías García calidad asegurada en cada producto asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García profesionales del color Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Viaje por el Mundo con Estilo Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con Estilo Viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar Quiero recordarles que la clínica de la mano el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación no sólo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador puede recurrir a la clínica de la mano el codo y el hombro en diagonal 73 y 55 los turnos los pueden solicitar en el 483-3425 además cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas diagonal 73 y 55 clínica de la mano el codo y el hombro en EIS Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis fútbol básquet hockey golf fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre EIS Deportes en sus dos direcciones calle 48 diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40 en la reunión en el cumpleaños que estás organizando el hielo no te puede faltar Hielo City la nueva fábrica de hielo de la ciudad de La Plata instalada en 22 entre 44 y 45 con delivery 463 8936 ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va Hielo Hielo City 22 44 y 45 Los Tilos con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios Los Tilos Bursátil Los Tilos Financiaciones y Los Tilos Casa de Cambio Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá concretar sus objetivos Los Tilos su opción financiera Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú Encontra tu estilo en 5 Esquina 49 Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento Danoy La tradicional panadería y confitería de 7 Esquina 34 cambió creció y se renovó Danoy ahora también es pastichería y panetería Vení probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista Comprobalo Da gusto ir a Danoy Unrein Bienes Raíces 4452094 Darío Unrein tiene muchísimas posibilidades con propiedades ya establecidas en La Plata y edificios que se van realizando en La Plata en zonas aledañas en la costa atlántica averiguá confía en Unrein propiedades Bienes Raíces 4452094 Chirola gimnasia primero gimnasia raci muy importante Grecia España pero en Quilmes también te quieren Sí la verdad que fue re lindo fue la experiencia que tuve en Quilmes Quilmes también tiene problemas siempre parece que se va a desarmar asoma la cabeza se vuelve a caer vive subiendo y bajando Sí pero bueno yo me me adapté rápido al club a la vida porque es complicado todos los clubes tenés que conocer como una temperatura particular entonces entras bien entras mal bueno entré y me adapté rápidamente a lo que es el club a lo que es el entorno mucha vida política bueno el periodismo que también es está encima es muy exigente muy encima sí sí pero fue una edad que bueno eso yo ya lo sabía me gustaba no y a mí me gusta me gusta los clubes con desafío con exigencia con responsabilidad es lo más lindo creo que donde entonces ahí te pone como que tenés que rendir sí o sí dedicarte las 24 horas y saber que que el domingo le tenés que demostrar a la gente de que está bien porque si no te cae en la putilla hablando de rendir bien pudo haber sido a mí se me cruza esto una de las últimas grandes satisfacciones de tu carrera ya viejito entre comillas cuando empatan cero a cero en un clásico medio aburridón en la cancha de gimnasia creo con estudiantes la figura de estudiante el Chapo Uraña unánimemente la figura de estudiante Uraña la figura de gimnasia de chirola y fue el clásico de los dos viejitos porque además te lo digo porque sé que lo querés mucho al Chapo y el Chapo te quiere mucho sí, sí, sí con el Chapo hicimos una amistad enorme lo quiero muchísimo la verdad que tiene un corazón grandísimo así como se lo ve viste que se lo ve en la cancha al principio nos mirábamos de reojo en el vestuario en Cisdia sí, sí y sí porque yo te digo la verdad esto que quede como que queda acá como yo los estudiantes te digo la verdad no los quiero ya los miro mal que está mal yo no tendría que ser así bueno son muy triperos sí entonces el Chapo Ura pincha el Chapo pincha y aparte en Quilme es Dios es Dios la platea Rodrigo Chapo Uraña bueno cuando llega a Quilme teníamos que convivir y al principio no al principio distancia poca bola poca sí poca bola y a lo último y hoy es uno de mis mejores amigos pero cómo se fue dando en el día a día quién se acertó primero no se fue dando porque te vas dando vos vas conociendo a las personas vos vas mirando observás y además se conocen en la cancha sí y después bueno y terminás jugábamos juntos porque éramos el doble cinco y aparte vos te das cuenta quién es leal quién es honesto quién es derecho quién entrena y el domingo da todo por la camiseta y por el grupo y los dos daban todo se mataban entonces yo ante esa gente yo me rindo y bueno después teníamos la misma edad teníamos los mismos códigos y no es nada y la amistad se fue dando sola se jodían se bromeaban mucho con los estudiantes de gimnasia y después sí hablábamos hablábamos mucho siempre 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 porque llegábamos temprano siempre hablábamos una hora y media antes que también estaba Nico Cabrera entonces éramos los dos contra uno pero no buena onda buena onda y esto es lo que te digo de los estudiantes es como un folclore los miro así pero después tengo mis mejores amigos son de estudiantes en la vida pregunta de periodista y casi que me disfrazo de empresario ¿cómo no hay un partido de despedida de Chirola en gimnasia? ah bueno yo te digo la verdad no no sé no hablemos de guito no hablemos de números pero me parece que estaba todo ahora no sé te veo bien físicamente ¿cuesta organizarlo? ¿no te gusta eso? no me gusta te digo la verdad no no me gusta si no por ahí lo hubiese ¿tuviste una posibilidad? ¿alguien te habló? Chirola mira yo te organizo el partido no me preguntaron como que si lo querías hacer mira que lo activamos y yo siempre le digo no quédate tranquilo por ahí no es el momento ¿y cuándo va a ser el momento? ¿60? pero no no quiero no es que me vuelvo no me vuelvo loco lo único que si algún día se llega a hacer me gustaría que bueno lo recaudado sea para los chi para algo para el club ¿viste? bueno pero no tampoco es lo único porque ni siquiera hay esto lo casi hablando de confianza ni siquiera está la obligación de llenar la cancha van 10.000 personas 12.000 personas todos los amigos de inferior y la gente que trabajó en el club los amigos de tu hijo que la van a hablar de tu hijo che tu viejo que está retirado juega que él reparta las invitaciones a los amigos del compañero en la cuarta hoy de gimnasia las amigas de tu señor los compañeros de tu viejo de la fábrica me parece que reúnen muchas cosas que me parece que se lo merecen como familia no como vos como estandarte los amigos de Pablo de Cristian la gente del fútbol mirá toda la gente que tenemos ya llenamos la techada ya llenamos la techada no es algo que me vuelva loco si no te diría porque me parece que le faltó una vueltita de rosca a tu vida con gimnasia dentro de la cancha o no y lo último yo me hubiese gustado haber terminado en el club viste en gimnasia no te lo voy a negar me hubiese gustado pero bueno se dio así y nada no va a terminar acá la historia en gimnasia apá ¿por qué no va a terminar? porque voy a estar vinculado siempre yo voy a estar vinculado siempre y más allá de de lo que pasó yo quiero que voy a ver a mi hijo que está jugando en inferiores veo al equipo en los domingos ¿cómo se llama tu hijo? contale a la gente Tomás Tomás Romero juega en la en la cuarta y hace poco ¿qué pasó en el clásico? y el sábado hizo un gol ¿qué gol? ¿cómo vio el partido? iba 1-1 hizo el 2-1 pavada de gol y para él para todo ¿lo estabas viendo? estaba ahí en la cancha si me vino a gritar el gol ¿estabas atrás del alambrado? atrás del alambrado y me buscó y me vino a gritar el gol a mí la verdad ¿y se aflojaron las piernitas? sí maricón se me sacó un maricón me salió un lagrimón y escúchame ¿de qué juega? juega en el medio parecido a mí ¿y qué? parecía a vos muy difícil tenías dinámica tenías buena técnica pero también te involucrados después en el combate sin ser un pica piedra ¿de qué juega? juega es un 8 con mucho panorama inteligente para jugar mucha dinámica también ¿físico? parecido al papá chiquitín sí chiquito pero debe estar armado no, pero está fuerte está armado fuerte sí tiene ganas tiene ganas así que bueno ojalá ¿qué le dice un padre? porque yo si tuviera un hijo que juega bien yo no fui futbolista le diría che respetuoso con el técnico soy buen compañero vos que las pasaste todas en el fútbol ¿qué le decís? ¿cuál es el principal consejo para Tomás? como bueno hay mucho después bueno yo lo veo mucho cuando juega le marco las cosas que para mí me pueden aportar a él y digo que las mejore despenderse rápido de la pelota por ejemplo que juegue a dos dos toques dos toques a mí me gusta que los equipos jueguen a dos toques recibo rápido control dominado lo que se dice lo dejo ahí y rápido que corra la pelota que llegue mucho al área tiene que tener mucha llegada al gol por ser volante que llegue mucho que toque el área hay que pisar el área que toque mucho el área que sea agresivo para recuperar la pelota cosas que por ahí bueno se las voy haciendo ver después vemos mucho los partidos de la tele y ahora con el sistema este que vos podés frenar y rebobinar digo fíjate lo que hizo este rebobino le digo mirá es muy bueno lo que hizo y vamos mirando ahora ahora que está más grande mira el partido de él y me dice ¿viste lo que hizo? y yo por ahí no presta atención no rebobina él y me muestra pero está bueno está bueno que mire todas esas cosas y después bueno lo otro porque también estaba la posibilidad que hubiera sido no sé rockero violinista que le gusta la arquitectura hablar de fútbol con él esa complicidad la cancha que te cuente ¿cómo me viste papi? y no acá estuviste más no pero pará ¿por qué me criticás? esa charla en el auto no tiene precio no no y cuando termina que está caliente no le hablo no se le puede hablar no son 10-15 minutos aparte yo también era igual no me gustaba que me hablen ya sabés cuando juega bien o cuando juega mal solo hubo una vez que no me gustó que lo quería matar ¿qué hizo? y porque no jugó vos podés jugar mal pero la actitud no no me gustó como jugó muy displicente sí 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 pero bueno lo que te digo había venido de viaje de egresado entonces tenía razón no se podía el primo de Timoteo no se podía mover yo digo no digo lo quería matar 17 años ¿qué querés? que no tome nada un tirito dale vos tuviste 3 días de caravana sí pero bueno esas cosas a mí no me gustan no me gustan que los jugadores los jugadores se arraspen por la cancha estoy con Chiroa y no me queda mucho vamos a preguntarle sobre el futuro sobre la familia en la parte final de firme de aclaración les hablé de Sprit Purto una muy buena oportunidad para que ustedes lleguen a un automóvil cero kilómetros hoy compré un cero kilómetros bravo no bravísimo parece que está allá arriba inalcanzable bueno Sprit Purto te va a dar algunas herramientas para que puedas llegar a tu Peugeot cero kilómetros Sprit Purto sinónimo de Peugeot en la plata 32 entre 20 y 21 para sacarte ese antojo para sacarte ese antojo que tenés que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato el lugar está en 9 y 54 Me Piache el restaurante reservas claro por el 422 1168 Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 1 en defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica Hobby Toys desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad tenemos todos los juguetes que te imagines los clásicos y los de última generación vení a Hobby Toys la juguetería de la ciudad te van a dar ganas de ser chico otra vez en Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis fútbol básquet hockey golf fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre Ace Deportes en sus dos direcciones calle 48 diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40 tapas para empanadas y pascualinas Parma las mejores frescas de reconocida calidad por sabrosas desde hace 35 años en la mesa de los platenses los tilos con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios los tilos bursátil los tilos financiaciones y los tilos casa de cambio contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá concretar sus objetivos los tilos su opción financiera si estás construyendo tenés que pasar sí o sí por Casa Brea cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea en su amplio local de 520 esquinas 135 agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú encontrá tu estilo en 5 esquina 49 allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento es presentada por Penayo negocios inmobiliarios gente que sabe el tema de las propiedades alquileres ventas muchos años en el rubro y por eso garantía de confianza Penayo negocios inmobiliarios 12-46-47 se acaba Chiro últimos minutos ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿qué edad tenés ahora? 40 40 cuarentón ¿qué vas a hacer de tu vida? y tengo ganas de dirigir ahora ¿ah tenés ganas? sí y me agarraron ganas los últimos años cosa que no no me pasaba antes ¿viste? bueno soy dueño del club ¿qué querés hacer? infantiles divisiones juveniles ¿qué querés? te doy el puesto que quieras elegir no, no tengo ganas de dirigir gente gente grande gente grande sí y hay un cuerpo técnico armado sí y contame estoy con mi hermano con Pablo que está en la octava sí de gimnasia dirigiendo Nico Cabrera Nico y bueno profe estamos buscando lo tenemos ya lo tenemos pero bueno está con trabajo entonces llegado el momento si tiene puede desprenderse se sumaría si no hay otros profe también llaman esta noche a tu casa un equipo B nacional sí te cierra ¿agarramos viaje? sí me gusta yo la B nacional la jugué en Quilmes y me gustó mucho una categoría que me gustó mucho ¿ya estamos para empezar entonces? sí sí estoy convencido estoy con ganas en mi cabeza se me pasan muchas cosas de lo que quiero para un equipo que bueno en la entrevista vos me habrás dicho más o menos si habrás leído lo que yo te decía cosas que me gustan para mi equipo por supuesto y bueno después bueno tiene que entrar la pelota todos todos sacamos de mucha gente en la vida yo de muchos periodistas vos de muchos técnicos Timoteo es el que va a la cabeza Timoteo y de todos Timoteo es el número uno número uno sí para mí es el técnico ideal porque reúne todas las condiciones de lo que necesita un técnico el mejor viejo que estuvo acá en gimnasia no hay otro que lo iguale se enojaba mucho también ¿no? se enojaba sí y cuando se enojaba temblaban las paredes temblaba estancia sí como yo siempre digo el bueno era Valdecantos que parece duro pero el contacto de usted era Valdecantos porque al viejo había que ir a hablarle solo mano a mano era difícil sí pero no te enseñaba muchísimo al viejo Chiro se me pasó volando me quedan cosas pero bueno la seguimos en un tiempo con el técnico ¿eh? sí estuvo o con el papá de Tomás que quizás ya debutó en primera ojalá 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 te voy a pedir un regalo quiero que escribas una frase que quede como recuerdo en el programa en firme declaración yo tengo regalos para Tomás para Tina ¿cómo se llama la otra? Sofía para Sofía para toda la familia cosas ricas de Danoy para la familia de Chirola Romero una orden de compra de Danoy 7 y 34 la confitería la pastichería Danoy siempre mimando los invitados de firma y aclaración un reloj de Lamberti Joyas Pavito Lamberti enviado desde 7 número 727 este modelo para Chirola Romero nuestro invitado hoy en firma y aclaración tengo un regalo de Ace Deportes para que vaya seguramente con Tomás también con las nenas ¿por qué no? que también practican deporte en Ace Deportes en 3 y 40 una orden de compra para que Chirola lo maneje con sus hijas y con su hijo como él quiera para toda la familia un obsequio de Hobby Toys la gran juguetería de la ciudad de 39 entre 24 y 25 gracias a Luis y a toda la gente amiga de Hobby Toys y bueno y para el primer gol de Tomás bueno o el que ya hizo en el clásico de cuarta o para el primer equipo que tome Chirola un champán del changuito la más antigua de la ciudad fundada en 1959 la Binoteca de Diagonal 74 número 670 calle 40 esquina 9 y en avenida 1 esquina 528 bis Tolosa gracias a Binoteca el changuito todos estos obsequios para vos Chiro decime que escribiste con voluntad sacrificio y determinación un equipo logra lo que quiere esta es la frase de Chirola que ha contado en firma declaración que quiere ser técnico de grandes que está preparado con la ayuda de uno de sus hermanos con Nico Cabrera otro ex y muy buen jugador que pasó por gimnasia de Lima de Plata bueno ya lo vamos a entrevistar en la redonda en el equipo deportivo ya vamos a decir que el equipo de Chirola jugó bien jugó más o menos sacó un resultado importante otra etapa linda de tu vida Chiro disfrutala disfrutala y sobre todo disfruta tus hijos y especialmente a Tomás que es el crédito futbolero de la familia un abrazo a tu viejo la historia de tu viejo llevándote a ver medio partido entonces la que más me gustó del programa chau Chiro lo mejor Chirola Romero ha dejado su firma y aclaración hasta la próxima si el que te gedi la primera vez falló si no sales en la foto si tu gemo se bajó busca en tu control remoto la Biblia y el calefón la Biblia y el calefón si te mete cuernos la ciudad se agoniza el rey del carnaval